Cuando quedamos solos platicando en la calle Y tu mamá te grita que es tarde ya Que ya no es hora para que tú sigas afuera Que la obedezcas antes que llegue tu papá Nos abrazamos y nos preguntamos que por qué se ha ido tan deprisa el tiempo Que como quisieras que durara un poquito más Mientras mis manos juegan con tu pelo cerquita al oído Yo te voy diciendo lo lindo que siento al tenerte así junto a mí Te quiero tanto Tanto mi amor Música Cuando quedamos solos platicando en la calle Y tus vecinos ya comienzan a murmurar Tras sus ventanas se comentan y dicen Que solo somos mal ejemplo a la sociedad Después de un rato ya voy por la calle pateando una lata Y abrazando postes dándoles de besos tal y como si fueras tú Llego a mi cuarto y escucho canciones cerrando los ojos Bueno en ilusiones pues parece que sigues muy cerca de mí Te quiero tanto Tanto mi amor Te quiero tanto Tanto mi amor Tanto mi amor Tanto mi amor Tanto mi amor Gracias.